¡Bien, mi hijo! ¡Bien! ¡Bien, mi hijo! ¡Bien! ¡Bien, mi hijo! ¡Bien! ¡Bien, mi hijo! 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 ¡Bien! ¡Bien, mi hijo! ¡Bien! ¡Bien, mi hijo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Y eso es todo Don Pablo Y eso es todo mi hijo Bien Moviéndose mi hijo Moviéndose y pegando ¡Vamos! 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 Bien hecho, amigo, bien hecho. Gracias. 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 Ladies and gentlemen, bout number 10, and the winner is boxing out of the red corner, Jose Luis Medrano from Northside Brasilia.